La vida puede ser maravillosa, mi querida familia tóxica, y es que si hace unos días hablábamos de esas noticias tendencias que decían que cuidado, que Xbox iba a poner anuncios en sus videojuegos, las últimas horas nos han dejado una noticia bastante peculiar, bastante curiosa y bastante tóxica. Es esta que estáis viendo en pantalla, es del mismo portal, de la misma fuente que dio la información sobre que los juegos de Xbox iban a tener anuncios, solo que en este caso en las últimas horas me caché en la mar, que es lo que ha pasado, que es lo que ha pasado, pues lo que dicen es que Sony tendría planes de hacer exactamente lo mismo que Microsoft, sí, sí, anuncios en los juegos de Sony Play Station. La noticia original, lo que venía a decir sobre los juegos de Xbox con anuncios, que insisto, toda esta tabernilla, toda la posada en general, empezaron a hacer lo que son los anuncios de cuidado, que tus juegos de Xbox se llenarán de anuncios por culpa de Microsoft y demás. Lo que decía la noticia original básicamente era que los juegos free to play de Xbox, ni siquiera necesariamente juegos exclusivos de Xbox, no, juegos free to play, como si es el Fortnite, como si es el, yo que sé, cualquier videojuego free to play que aparezca en la plataforma, les iban a dar acceso, agilidad, para que pudieran poner los anuncios de una manera más sencilla y que incluso en el futuro se fueran modificando, actualizando, acorde a la actualidad o acorde a un cambio de anunciantes. Eso era un poco la intención, no era meter anuncios invasivos en mitad de un videojuego, cosa que insisto, no ha sucedido prácticamente nunca. Realmente siempre ha habido publicidad dentro de los videojuegos de una manera más in-game, es decir, integrada en lo que son carteles publicitarios y demás. Pues ahora resulta que Sony se va a unir a todo esto. Vuelvo a incidir que lo dice el mismo medio de información. Con lo cual, si alguien le dio validez a lo de Xbox de, uy, cuidado que van a meter anuncios en su momento, le tiene que dar validez también a esto, porque la fuente es exactamente la misma. Si le quitas validez a esta fuente, le estás quitando validez a aquello que se comentó sobre Xbox. Yo no voy a entrar en si esta información puede ser veraz o no, ¿de acuerdo? Business Insider como tal, yo no sé muy bien qué historial tiene detrás como para saber si fiarme o no. Simplemente pues os cuento la noticia, ¿vale? Y la noticia es que Sony haría exactamente lo mismo que Xbox. ¿Qué cosas tiene la vida? Vale, o sea, ya no tenemos que hablar de noticias de 2012 donde Sony ya registró varias patentes de meter anuncios en los videojuegos o las latas del Death Stranding. No, ya simplemente tenemos que decir que los pasos van a ser exactamente los mismos en Sony. A ver si de esto tenemos artículos, a ver si de esto la posada hace bien su trabajo y también informa a su público. O algo me dice que todo esto quedará pues al lado de las ofertitas de PlayStation Plus que tenemos que poner al lado en este caso cada semana. Pero bueno, os dejo por aquí lo que es la información porque ya sabéis que a partir de aquí, como siempre, todo es toxicidad. Buenas, y ahora vamos con unos temas que seguramente si sois muy fan de Xbox, si sois muy fan de los juegos japoneses, seguramente os interese bastante. Y es que Japón pues ha sido un territorio durante los últimos tiempos bastante hostil, entiéndase hostil, dentro de lo que es sacar videojuegos para la consola verde, para la consola de Microsoft, en la época de Xbox One, había un mogollón hace impresionante de videojuegos que no llegaban a la plataforma. Y no necesariamente porque Sony, Nintendo y demás acabasen comprando exclusivas temporales, que también, sino porque directamente en Japón no interesaba desarrollar juegos para una plataforma que casi no tenía presencia. Estamos hablando de que Xbox ahora mismo, pues si nos metemos en el mundillo, consolas y demás, ya tiene más éxito Xbox Series durante su primer año que Xbox One durante toda la etapa que ha tenido en el mercado japonés. Para que os hagáis una idea, en un año se ha hecho el trabajo de 7, simplemente para que os hagáis una pequeña idea de lo mucho que ha crecido ahí el mercado. A todo eso sumadle que no todos son consolas, sino que ahora ya sabéis que a través de la tecnología de la nube, pues en Japón está pegando bastante fuerte todo esto. Y obviamente pues eso se traduce en un mayor interés del público japonés. Y eso a nosotros en que nos atañe, si vivimos aquí en el lado occidental, si vivimos en América, si vivimos en Europa, pues se traduce en que los juegos japoneses también nos llegan a nosotros que somos usuarios de Xbox. Se habla, pues recientemente se ha visto que se ha anunciado Digimon Survive de manera oficial, que llegará también a las consolas de Xbox. No digo que en un pasado reciente este videojuego hubiese esquivado la plataforma, pero es un tipo de juego que en otra época lo hubiera tenido bastante más difícil. Quizás no lo hubieran siquiera considerado lanzar en dicha plataforma, pues lo tendremos de lanzamiento al igual que va a salir en PlayStation y en Nintendo Switch. Otro por ejemplo que hemos tenido el gusto de comentar recientemente es Soul Hiker 2. Este videojuego pertenece a Atlus. Es el que estáis viendo en pantalla ahora mismo y este juego pues algunos pueden no llamarle demasiado la atención. Pero Atlus llevaba pues casi una década sin sacar un solo videojuego en la plataforma verde. Simplemente es para que os hagáis una mínima idea de lo mucho que está creciendo Microsoft allí. Y esto de rebote a nosotros nos trae pues estos videojuegos sin que esquiven la plataforma. Hemos visto otros casos como el propio Chrono Cross, este Chrono Cross remasterizado, esta edición que ha salido ahora. Que bueno, todo el mundo esperaba que fuese pues un exclusivo de PlayStation que quizás llegase a Nintendo Switch, pero finalmente llega también a Xbox. Yo de hecho lo tengo comprado de manera digital. Cierto es que el trabajo no es el mejor de los mejores, pero sin embargo pues ahí está. Llega a la plataforma verde, al igual que otros videojuegos de los que hemos estado hablando durante las últimas fechas. Que ya dejan un poquito atrás aquella época oscura de Xbox One donde ciertos videojuegos no olíamos ni de broma. Logro número uno conseguido, que esos videojuegos no se alejen de Xbox. Ahora, punto número dos. Que lleguen pues esas grandes exclusivas que hubo por ejemplo en la época de la 360, Blue Dragon, los Odyssey, es decir, una cantidad de videojuegos que a más de uno cada vez que oye el nombre se le caerá una lagrimita. Y con toda la razón del mundo son licencias que nunca se debieron dejar de lado. Son cosas que tuvieron que haberse continuado. Son cosas que se olvidaron completamente. Pues ahora esa llegada de juegos exclusivos japoneses a Xbox es una realidad. Es algo que va a suceder y no en un plazo demasiado lejano. Conocemos algunos de esos proyectos y de hecho si alguien no sabe lo que es esto que vamos a comentar ahora os lo resumo. Aquí tenéis un tuit que compartí durante la tarde de ayer y mucha gente me decía ¿Este quién es? ¿Por qué nos compartes esto? Conocemos de qué es lo que está hablando esta persona que se llama Matt Smith. Vale, Matt Smith pertenece al Xbox Game Publishing, de acuerdo a lo que es el publisher de Xbox. No es un estudio de Xbox al uso tradicional, es decir, no es un Bethesda, no es un The Coalition, no es uno de esos estudios, sino que se encarga precisamente de financiar proyectos second party. Proyectos que pertenecen pues a otros estudios de desarrollo que no son de Microsoft. Como ejemplo principal de todo esto pues siempre os pongo lo mismo, Kojima Productions. Kojima Productions no pertenece a Sony, de acuerdo, sin embargo pues se hizo un juego exclusivo para Sony que es el Death Stranding que le pertenece a Sony. Le pertenece 100% a Sony, es un exclusivo 100%, es una licencia que se queda Sony en propiedad. No se le queda ni siquiera el propio Kojima. Pues eso es de lo que se encarga el Xbox Game Publishing, de acuerdo. Se encarga de que le hagan juegos exclusivos otras plataformas, otras compañías, sea se Bandai Namco o cualquiera que os pongáis a pensar. Por ejemplo el juego de Avalanche, este contraband del que se ha hablado algunas veces. Eso es el Publishing, no tienen más historia que eso, de acuerdo. De hecho este Publishing, como hemos comentado en los últimos tiempos, ya sabéis que en teoría pues está trabajando con Hideo Kojima para traer un juego exclusivo para Xbox. Eso es simplemente para que os hagáis una pequeña idea del alcance que tiene todo esto. O sea, sé que no solo se trata de que Microsoft viva de sus propios estudios, sino que además de los veintitantos estudios que tiene junto con Bethesda, o 31 o 32 que tendría si contamos Activision Blizzard a partir del año que viene, Microsoft también está trabajando con estudios japoneses, aparte también estudios americanos, europeos y demás. Está trabajando con un mogollón de estudios para que traiga exclusivos a la plataforma. Eso es lo que comenta Matt Smith en este caso. Y eso es lo que os compartí durante la tarde de ayer. Para que supieras que no solo se trata de los estudios que tiene Microsoft en su cartera, que hemos hablado aquí muchas veces de los proyectos que tiene este, este y el otro, no. Pues de Japón, de Japón, Matt Smith nos va avisando de que van a venir muchos jueguecitos. En dichos tweets, el bueno de Smith comenta, pone varias listas de trabajo para que se unan a sus equipos y concreta que sería para trabajar con desarrolladores de talla mundial en un producto revolucionario para Xbox. Aquí lo que nos deja entrever es que están trabajando con gente pues bastante potente dentro de la industria. De muchos de estos proyectos todavía no sabemos nada y mucha especulación aquí y allá. Más o menos de lo que sí sabemos es un poco del tema de Kojima. Por ahí en enero, si no recuerdo mal, salió que Bandai Namco estaba también detrás de ese Killer Instinct, al menos a modo de apoyo, quizás no del desarrollo completo. Pero como digo, están pujando muy fuerte por abrirse paso en el público japonés y también a aquellos usuarios de Occidente que les atraiga los japonés. De hecho, esto se denota en las declaraciones que dicen que sería para trabajar directamente para Xbox con desarrolladores de talla mundial en juegos de vanguardia para una gran audiencia internacional y con el apoyo de Microsoft, que básicamente lo que haría sería financiar proyectos de corte japonés para que nos traigan pues esa magia que tanto nos gustó durante esa época maravillosa de la 360 y esa gloria pues que eran esos videojuegos de los que hemos hablado. Bueno, muchas veces la gente dice, es que a los japoneses no les interesa Xbox y hay muchos videojuegos que no vienen porque es que Sony y Nintendo pagan exclusividades. Sí, Sony y Nintendo obviamente pagan exclusividades para alejar a la comunidad de Xbox. Los quieren alejar de ciertos videojuegos porque si se cuelan ahí menos cuota de mercado tienen. Quieren espantarlos de eso. Pero no siempre ese es el caso. Muchas veces directamente es que a los japoneses no les ha interesado publicar en Xbox porque no tiene atractivo para el público japonés. No solo porque haya pocas consolas, sino porque no es un producto que llame allí la atención. Pues ahora, mediante juegos exclusivos, llamarán la atención no solo de ellos, sino por supuesto también de nosotros que también tenemos ganas de ver algo diferente. Pero bueno, y ahora quiero comentaros una noticia relacionada con Halo Infinite porque parece que en las últimas horas hemos tenido novedades según lo que nos ha comentado Jeff Corden. Y es que como hemos dicho en vídeos anteriores, Halo Infinite tiene varios frentes abiertos. Por un lado, ya sabéis que el próximo 3 de mayo empieza lo que es la segunda temporada del multijugador. Un contenido que quizá pues ha quedado bastante corto para la mayoría. Yo opino exactamente lo mismo. Creo que el contenido podría haber dado mucho más de sí después de seis meses. Pero bueno, esperemos que las siguientes temporadas tarden bastante menos en lanzarse. Y veremos a ver qué tal son los contenidos. También recordad que esperamos el cooperativo para mitad, esta mitad de temporada más o menos antes de que llegue la temporada 3. Pues el cooperativo de lo que es la historia, de lo que es la campaña principal, debería de estar activado pues durante este verano más o menos podéis calcular. Así que veremos a ver qué tal todo eso. Pero tenemos por otro lado otro frente que es el de Third Time Affinity. Recordad, ese estudio externo que ha trabajado en Halo pues diferentes ocasiones y que ahora pues está trabajando en un PvP. Lo que viene a ser ese Battle Royale que tendría Halo Infinite. Aquí os dejo las declaraciones de Jeff Corden, ¿de acuerdo? Lo comentaba durante la noche de ayer, precisamente en Twitter también nos lo dejaba a última hora. Esto es algo relativamente reciente, no me ha dado mucho tiempo a desarrollar ni a indagar muchas más cosas aparte de lo que comenta el bueno de Jeff Corden. Y es que dice que el desarrollo de este Battle Royale llevaría pues alrededor de 2,5 años, ¿de acuerdo? Y que podría salir a finales de este mismo año, entre la temporada 3 y temporada 4. Bueno, pues esto la verdad sería un auténtico puntazo, sería un auténtico alivio. Que no solo 343 esté detrás de todo esto, porque lo que comenta Jeff Corden es exactamente eso. Que no todo el trabajo va a caer sobre 343 Industries. Que no van a hacer absolutamente todo de lo que estamos hablando. 343 Industries básicamente va a estar enfocado pues al multijugador y a seguir metiendo temporadas, modos de juegos y todo eso que es un poco lo que más se le está pidiendo. Y en algún caso pues los DLCs. Pero por otra parte, Certain Affinity son los que se están encargando de este Battle Royale del que estamos hablando, Proyecto Tatanka. Si no recuerdo mal es como lo están denominando. Eso sería, técnicamente hablando, un modo de juego diferente. No sería algo dentro del multijugador sin más, no. Sino que podría estar como simplemente un modo de juego más añadido en Halo Infinite. De momento todo esto son especulaciones, pero lo que dicen exactamente es que llegaría a finales de este año. No es una confirmación oficial. Es una tesis, teoría que saca Jeff Corden, que suele dar muy buenas informaciones y suele atinar bastante. Suele ser bastante prudente cuando comparte cualquier clase de información. Y bueno, pues la verdad que estaría bastante interesante ver en qué han trabajado. Porque hablamos de que llegaría más o menos cerca de tres años de desarrollo cuando se lanzase este Battle Royale de Halo Infinite. Que veremos a ver cuán ambicioso es. Pero bueno, sobre Halo Infinite, ayer debatía con algunos seguidores de la comunidad sobre en qué espejo se tendría que mirar Halo Infinite para no tener más problemas de cara al futuro. Yo creo que el espejo es el Sea of Thieves. De acuerdo que Sea of Thieves al principio no tenía mucho contenido. De hecho había muchas críticas y demás. Es verdad que había muchas críticas que eran porque si hoy mira qué malo gráfico. En fin. Pero es verdad que el contenido conforme ha ido pasando el tiempo ha sido una completa pasada. Es un juego que ha crecido muchísimo. Halo Infinite ya es que ni siquiera tiene que mirar a Destiny. No tiene que mirar ese tipo de juegos. No. Es que tiene que fijarse en lo que tiene en casa. Lo que hizo Rare con este Sea of Thieves es lo que debería de seguir Halo Infinite con 3, 4, 3 Industries y demás. Ir haciendo crecer el videojuego conforme pasa el tiempo. Y tener por supuesto un poquito más de cuidado con los tiempos de lanzar las temporadas. Y para cerrar os voy a dejar con estas imágenes de Sonic Origins. Ya cambiando completamente de tercio. Vuelve Sonic. Vuelven los videojuegos clásicos en una recopilación que saldrá el próximo 23 de junio. Esto ya ha sido anunciado de manera oficial y llegará a todas las plataformas. Para mí pues una recopilación de ensueño Sonic. El primer Sonic es uno de mis juegos favoritos. Y en este caso pues vendrá cargado de nuevas opciones. El primer Sonic por ejemplo podrás jugarlo con Tails, podrás jugarlo con Knuckles. Tendrás el juego a pantalla completa. Y por supuesto un pequeño lavado de cara que hace pues que el juego no pierda la esencia original. Pero que tenga pues un pequeño lavado gráfico para que el videojuego luzca un poquito más. Habrá por supuesto un paquete premium. Habrá contenidos adicionales. Que es un poco ahí donde ha venido toda la polémica. Es un poco donde está el salseo en todo esto. Pero bueno. Como digo en Sonic Origins vendrán pues los tres primeros Sony. Sonic CD. Sonic Knuckles. Bueno. La verdad que es una auténtica maravilla. Pero esto que es. Pero esto que es. Sega vamos a ver. Esta tabla aquí viene. Me gustaría poder explicaros esta tabla. Pero es que llevo un rato viéndola y no me entero. O sea. Hay como una edición sencilla. Una edición que te vienen pues con la musiquita. La edición deluxe. La edición reserva. La edición tal. Y digo. Pero que puñeta habéis hecho. Porque me tenéis que poner 40 ediciones para reservar un videojuego según los contenidos. No sé. Han hecho una cosa rarísima. La gente. Vi ayer que estaba un poquito cabreada. Yo creo que no es para tanto. Pero sí que es verdad que madre mía el lío que nos han hecho para reservar el videojuego. Pero bueno. Os dejo caer la información por aquí. Mirad esto bien en profundidad. Ponedle mucha lupa a esta tablita. Y bueno. Como siempre os invito también. A que en la caja de comentarios dejéis todo lo que serían vuestras opiniones. Sobre todo los temas que hemos abarcado en el vídeo de hoy. Y por supuesto. Links en la descripción. Un saludo.